Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile en que analizamos los problemas, las diversas situaciones por las que vamos pasando como humanidad, como país, como región o continente, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día vamos a retomar un tema que hemos planteado otras veces y que tiene que ver con qué les está pasando a las democracias en el mundo, en América Latina, especialmente, porque nuestro invitado es un latinoamericanista, además es un latinoamericano, es un latinoamericanista de muy alto nivel en ciencia política, política internacional, para ver también qué ocurre en nuestros continentes, sobre todo teniendo en cuenta que hay fenómenos como el fenómeno de Bukele, como lo que está ocurriendo en la elección en Argentina, la misma situación hace un año, tres años, con el caso brasileño, que simplemente el electorado se dividió por la mitad. Entonces, hay toda una discusión sobre qué pasa con las democracias y cuál es la particularidad que tendría, si pudiéramos hablar así, la democracia latinoamericana, en cuanto es mucho más correcto hablar de las democracias latinoamericanas. Nuestro invitado de hoy es Andrés Malamud. Andrés Malamud es un doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencio y actualmente es el investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Él ha trabajado de hace mucho tiempo los temas de política internacional, sobre todo relacionado con América Latina, y ha sido investigador visitante de instituciones muy prestigiadas, como el Instituto Max Planck, en la Universidad de Maryland. Los intereses de investigación, como digo, son básicamente los temas de la política internacional, la democracia y las instituciones, tanto de política internacional como del fenómeno de la democracia. Ahora, retomando lo que planteaba para iniciar esta conversación, él tiene publicaciones recientes sobre la democracia latinoamericana, que son muy interesantes. Por un lado, está la idea que la discusión sobre el tema si las democracias, están muriendo o no, que se ha tomado de la discusión de un famoso libro que se ha escrito al respecto. Y lo que es interesante que vamos a conversar con él es que él piensa que no se están muriendo y que en todo caso, si se mueren, no va a ser de golpes de Estado, sino que va a ser por muerte interna, por decirlo así, por los problemas que le van pasando. Uno de los cuales, y que me parecía muy interesante, con lo cual terminaba uno de sus artículos, era que la democracia se ha hecho irrelevante para la población, para la gente. Digo, a mí eso me llamó la atención porque yo usé ese concepto cuando estábamos discutiendo recién los términos de las transiciones democracias. Y usé el concepto de que lo que a mí me parecía que el problema principal ya no era el regreso al autoritarismo, sino la irrelevancia de las democracias para resolver los problemas de sus países. Y entonces, sobre esto, muy bienvenido Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Y tú decías también otra cosa que era bien interesante, en otro artículo, y lo terminabas de esa manera. Decías, América Latina es irrelevante para el mundo. Sin embargo, está en democracia, y va a seguir en democracia, y no tiene guerras. Eso ya es bastante lujo para el mundo de hoy. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal, Manuel Antonio? Muchas gracias por la invitación. No sé si querés que empecemos por la irrelevancia latinoamericana. Si te parece, como tú quieras, como tú quieras. Empezamos en el orden en que vos lo planteaste, y entonces comenzaría por la democracia. Y la pregunta sobre si hay alguna característica de la democracia latinoamericana que la diferencia de las demás. Entonces te voy a sugerir cuatro imágenes para que pensemos juntos. Si nuestras democracias son diferentes de las europeas o de los Estados Unidos. En primer caso, imaginamos un sistema de partidos que colapsa por incompetencia general, y en el colapso llaman a un técnico para que venga a ser ministro de Economía. Durante un año ese tecnócrata estabiliza la situación, después de lo cual renuncia, se postula presidente de la República y gana las elecciones. Después de eso convoca elecciones parlamentarias y las gana también, constituyendo un nuevo partido político. Esa persona, ese tecnócrata, que se transformó en fundador de un partido, se llama Rafael Correa y Emmanuel Macron. Porque lo que yo dije ocurrió en Ecuador y ocurrió en Francia. Imaginemos ahora que hay un presidente populista que pierde la reelección. Y entonces moviliza a sus seguidores después de la derrota, acusando de fraude a las instituciones, y generando una toma violenta del Congreso, del Poder Legislativo. Y entonces, si tenemos que poner el nombre al que hizo esto, es Jair Bolsonaro o Donald Trump. Lo mismo pasó en Brasil y en los Estados Unidos. O imaginemos una crisis política en la cual el Poder Legislativo designa al jefe de gobierno después de una crisis. Renuncia el jefe de gobierno, el Poder Legislativo designa a otra persona. Esa persona en pocos días arma tal desastre económico que lo tienen que expulsar del poder, de manera constitucional, porque el país se avecina o cae en el default. Y esto es Rodríguez Sá, en Argentina, o Liz Truss, en Gran Bretaña. O imaginemos, entonces, el último ejemplo, un tycoon, un empresario muy rico, uno de los dueños del país, que además preside un poderoso club de fútbol. Y se candidatea a presidente, o jefe de gobierno de su país, y gana y gobierna con mucha corrupción. Y este es Silvio Berlusconi, en Italia, u Horacio Cartes, en Paraguay. Como podemos ver, lo que diferencia América Latina del resto de las democracias, no es el tipo de democracia. Es que ellos son más ricos que nosotros. Es el nivel de desarrollo. Ellos se pueden permitir un poquito más. Tener autoritarios, tener corruptos, tener tecnócratas, tener incompetentes. Porque hasta que el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre, decía mi abuelo. Nosotros somos flacos, por eso pagamos caros los errores. Ellos son gordos, cometen los mismos errores. La democracia latinoamericana no tiene una particularidad que la distinga del resto de las democracias. Las democracias occidentales, todas están pasando por los mismos procesos de declinación, de decadencia, de degradación, y no le encuentran a la vuelta. ¿Tú crees que la explicación radica? Radica, porque, a ver, finalmente tú estás contando dos, en todos los casos, digamos, esto pasa allá y acá. Bueno, pero, acá tampoco se termina la democracia. Así es. Bueno, esta es una discusión que venimos teniendo hace bastante tiempo, y me encuentro, y es un honor para mí, del lado de Steve Levitsky, que hace tiempo sostiene, a pesar de haber escrito el libro que vos sugeriste, Cómo mueren las democracias, él sugiere que las democracias son más resilientes de lo que pensamos. Y yo no podría estar más de acuerdo, le agrego algo más. No solamente son resilientes, quiere decir que resisten a la presión, resisten a la tensión, y vuelven a la posición original. Son, como diría Nassim Taleb, el estadístico libanés, antifrágiles. A veces las tensiones, el estrés, a la democracia no solo no las voltea, sino que las fortalece. Como aquella frase de Nietzsche, todo lo que no me mata me hace más fuerte, las democracias cuando sacan de encima a Trump y a Bolsonaro, son mejores que con Trump y Bolsonaro. Se fortalecieron, se inocularon, por lo menos eso es lo que queremos creer. O sea, se debilitaron, se debilitaron y se, y la resiliencia, digamos, y resurgieron, por decirlo así. Ahora, tú decías que una cosa que me parece muy interesante en esto, es que, para decirlo de cierta manera, la resiliencia, si es que usamos este concepto, pero en todo caso, el que no muera. se debe menos a las instituciones propiamente tal, incluso la crisis también, no dependen tanto de la calidad de las instituciones, como de la calidad de las prácticas, de los estilos, de las formas de acción, independientemente, aunque por supuesto lo podría decir, fueron las instituciones las que fueron generando también esas capacidades creativas, esas no habría sido posible en una situación de total anarquía. ¿Los valores democráticos? Sí. Me interesa eso, que desarrolles esto, de que está, la importancia que tienen las prácticas democráticas sobre valores y prácticas, sobre las instituciones mismas, es decir, no basta con tener una perfecta, un perfecto conjunto de instituciones, si esos no funcionan bien, por ejemplo, si son todas corruptas, por ejemplo. Los institucionalistas pensábamos que las instituciones lo que hacían es generar los equilibrios y contrapesos necesarios para evitar la concentración de poder, la división de poderes, la accountability, la prestación de cuentas horizontal y vertical, horizontal, entre órganos de gobierno, vertical, directamente a través del pueblo, es lo que dificultaba, si no impedía, la construcción de autócratas. Aníbal Pérez Linian y Scott Menwerin sugieren que es muy importante los valores que porten los actores relevantes. Son o no democráticos los principales actores de un régimen democrático. Así que no solamente las instituciones pesan, también las prácticas y las prácticas se enraizan en valores, en creencias compartidas. Yo tiendo a ser un poco más escéptico y les doy la razón a los institucionalistas, parte de verdad, les doy la razón a los que creen que los valores que portan los protagonistas también son importantes. Pero creo que todo eso está condicionado por el contexto. El contexto te define si hay o no alternativa. Si hay o no algo que pueda sustituir a la democracia. Y en el momento no lo vemos porque los regímenes que fueron alternativos a la democracia, los totalitarismos comunistas o fascistas o los autoritarismos militares se demostraron más incompetentes que la democracia para producir no solo libertad sino también bienestar. De repente la democracia by default se convirtió en el sistema más eficiente de todos. El peor excluyendo a todos los demás como hacía Winston Churchill. Y la razón era simple. Con la asociación de China, por ejemplo. Ahí va. Hasta ahora no había China y entonces la democracia era el sistema más eficiente para administrar información descentralizada. Las dictaduras no eran eficientes reprimían la información descentralizada. Las democracias la sacan a la luz y lo que vos tenés es información no solamente en el mercado los precios sino también en el mercado político los votos y si algún dirigente no entiende esa información pierde las elecciones y asume alguien que las entienda mejor. Pero ahora estamos descubriendo que hay un sistema de administración centralizada de la información que puede ser más eficiente la información digital las autocracias digitales las tecnocracias China hoy maneja más eficientemente la información de manera centralizada con big data inteligencia artificial cámaras reconocimiento facial drones y satélites que las democracias basándose simplemente en el voto. Entonces por primera vez en décadas la democracia tiene un rival solo que ese rival por ahora no es proselitista no no misiona China no quiere convertir al mundo China no quiere que seamos todos chinos a diferencia de Estados Unidos que piensa que no solamente podemos sino que queremos ser como ellos China no está aquí para eso pero cada vez más empieza a funcionar como un modelo pasivo como un referente tácito no en América Latina hasta ahora no llegó el modelo chino como para que en América Latina digamos queremos ser como ellos pero en África sí y en algunas regiones de Asia se empieza a ver que empiezan a pensar como los chinos las encuestas lo que dicen son muy claras hay más chinos que sostienen que su régimen es democrático que americanos que sostienen que el suyo es democrático nosotros definimos procedimentalmente la democracia y pensamos que Estados Unidos es una democracia y los chinos no más porcentualmente más porcentualmente por supuesto porque si no siempre van a ganar en cualquier cosa así es hay más porcentaje de chinos que de norteamericanos sosteniendo que su régimen es democrático por primera vez en mucho tiempo hay un rival a la altura de la democracia y ahora tenemos que competir contra eso y no estamos consiguiendo ser mejores lo estamos debatiendo en el intento y cuando los ciudadanos o opinión pública norteamericana ese porcentaje de gente dice que su su país no es democrático su régimen no es democrático ¿por qué lo dicen? o sea ¿a qué le atribuyen el que sea o no sea democrático? ¿en qué están pensando cuando dicen eso? porque evidentemente hay elecciones hay dos respuestas no excluyentes una es desempeño insatisfactorio la otra es polarización el desempeño insatisfactorio significa que la democracia no da respuesta yo querría vivir mejor y no consigo no puedo pagar la hipoteca no consigo un empleo de calidad eso se acerca a irrelevancia sí bueno uno podría decir subjetiva capaz que el autoritarismo tampoco lo consigue ahí uno no culpa directamente la democracia culpa lo que hay y lo que hay no responde la otra es la polarización y acá sí hay relevancia la polarización es muy democrática porque expresa preferencias pero la polarización lo que hace es que no nos sintamos representados por la otra mitad entonces no importa si entrega o no si cumple o no la democracia lo que importa es que si ganan los otros no es democrático no es lo que yo querría no es lo que yo acepto entonces por las dos cosas porque la globalización llevó a una cierta desindustrialización y a que la gente con empleo mediocre no tenga una buena vida el pasado con empleo mediocre teníamos una buena vida sino que además la polarización hace que no nos sintamos representados cuando no nos toca ganar hay dos razones confluyentes para que no nos guste demasiado el régimen en el que vivimos pero la polarización yo creo que hay alguna cosa que es bien importante ha cambiado el carácter de la polarización porque tú tienes y es cuestión de pensar digamos lo que han sido en América Latina las distintas posiciones en determinado momento respecto al desarrollo respecto a la transformación de la sociedad etcétera esas al final tú tenías polarizaciones que tenían una capacidad de representación hoy día uno diría que más que polarización es polarización y fragmentación o sea una polarización segmentada no son los tres polos que había en Chile por ejemplo a la cual Aníbal Pinto siempre se refería ¿no es cierto? y Carlos Neus y yo mismo digamos la idea que bueno había tres polos entonces el país estaba polarizado o estaba polarizado en dos el problema el problema es que está polarizado mucho más que en dos o en tres en las sociedades actuales y entonces te escucho te escucho te escucho no no digo entonces a lo que voy es que hay es una polarización segmentada fragmentada multipolarización si uno quisiera y eso eso sí que es difícil que lo maneje la democracia ahora eso se expresa y ahí las instituciones pueden ayudar porque eso se expresa en por ejemplo en el caso de países como el nuestro en que tienes ya una cantidad enorme de partidos entonces tú dices si si las instituciones significan que para llegar al parlamento tienen que tener un porcentaje determinado mínimo para llegar eso se podría resolver pero mi impresión es que eso no lo resolvería necesariamente porque hay una polarización en la sociedad lo que hablaría una alguien como Rita Sega es una polarización de múltiples politicidades que no encuentran un referente cada una es la política hay dos características que tornan la polarización actual diferente de la anterior una es esta yo no diría que la polarización está fragmentada diría que la polarización convive con la fragmentación hay polarización que se manifiesta generalmente a nivel presidencial y una tremenda fragmentación en los congresos el caso más claro es Brasil donde la polarización es evidente a nivel presidencial y de los sentimientos hay dos bandas pero Lula tiene que gobernar con diez partidos la fragmentación legislativa es grande como siempre la polarización presidencial es más grande que nunca pero esta es la primera característica con la que coincido conviven polarización y fragmentación la segunda es que la polarización actual no es ideológica como en el pasado sino afectiva tiene componentes ideológicos pero sobre todo una cuestión emotiva de las tripas no de la cabeza odiamos al otro y después es todo sesgo de confirmación no es que no existiera el sesgo de confirmación es algo humano natural pero el sesgo de confirmación hoy confirma emociones más que ideologías y esto también está medido porque las ideologías las ideologías occidentales las que tienen que ver con la distribución del bienestar social se negocian en el límite estamos hablando de plata las emociones no se negocian y por lo tanto la polarización afectiva es mucho más intratable que la polarización ideológica que teníamos en el pasado donde se podía cruzar el pasillo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos entre diferentes partidos políticos no en aquellos que estaban más polarizados es el caso de Chile pero sí en otros países donde teníamos alas ahora las alas difícilmente se cruzan Andrés pero aquí voy a meter una cosa que tú manejas mucho mejor que yo porque yo la desconozco pero que es partiendo de lo que acabas de decir la polarización digamos hoy día es más emocional subjetiva como se le quiera llamar pero en el caso argentino eso no fue siempre así en el caso argentino a diferencia por ejemplo del caso chileno que había polarización ideológica claramente o tripolarización si tú quieres pero que era clarito pero y que desde la ideología la gente hablaba de una cierta manera vivía de una cierta manera se vestía de una cierta manera le gustaba una cierta música bueno entonces y por decirlo así desde usando un lenguaje más pretencioso desde la historicidad desde lo que yo quiero como o pienso como sociedad derivo el resto hacia mi vida y el caso argentino a mi juicio al contrario porque de hecho en el peronismo convivían ideologías absolutamente contradictorias pero había pero había una emoción digamos o no si como investigó Pierre Ostiquí politólogo canadiense que pasó por Chile el peronismo es un fenómeno de clase no es un fenómeno ideológico es una identidad sociopolítica caracterizada por el aprecio por lo bajo por lo popular dice él por contra por contraste con lo sofisticado lo oligárquico lo rico y se encuentran pocos ejemplos de esto en el mundo tanto que él menciona el golismo Charles de Gaulle en Francia y el sistema de partidos de Quebec su región en Canadá pero no de todo Canadá en el resto del mundo se organizaba en términos de ideología Argentina Francia y Quebec menos era esta apelación esta interlocución basada en la clase más que la ideología así que en ese aspecto sí la polarización que teníamos en Argentina era diferente del resto de América Latina claro pero en el caso Francia yo tengo la impresión que es un poco más discutible yo tengo la impresión por ejemplo que los partidos de clase sí significaron algo sí pero la izquierda estaba en el gobierno con De Gaulle yo no soy especialista en el tema pero no Simón Ville o André Marot temo cometer errores pero entiendo que el nacionalismo de De Gaulle era un paraguas que cubría izquierda y derecha ahí estamos hablando estrictamente estamos hablando estrictamente del del tipo que salva Francia digamos y entonces es evidente que ahí hay todo una cambia el contexto a mi juicio ahora para volver a cómo estás viendo el hoy día los fenómenos de estos liderazgos personalizados que se están produciendo y que piensas o como ves la situación en Argentina para ponernos los términos mismos que tú señalabas y que estábamos conversando hay un texto de dos peruanos es una democracia relevante o irrelevante en esta elección hay un texto de dos politólogos peruanos Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea que hablan de lo que está pasando en Perú pero piensan que viaja bien por el resto del continente y ellos mencionan tres procesos uno que es evidente y se habla hace rato sobre el divorcio entre la sociedad y la política entre el electorado y la dirigencia los otros dos son más interesantes como los de firmas originales el primero es la fragmentación a la que hacías referencia antes es fragmentación tanto del electorado como del sistema de partidos y el segundo fíjate es el amateurismo nosotros hablamos mucho de outsiders o de tercera fuerzas pero lo más relevante es que esta gente no tiene oficio llegan sin conocimiento cuando vos vas al médico y no estás satisfecho te buscas otro médico no un curandero ¿verdad? cuando vos vas un plomero no te resuelve el problema de la canilla que pierdes buscas otro plomero no un astrónomo nosotros cuando los políticos no nos convencen buscamos un maestro de escuela como fue el caso de Perú un entertainer de la televisión como es mi ley aunque sea economista de formación quien sabe un estudiante de la facultad de derecho buscamos amateurs y muchas veces llegan al gobierno llegan a la presidencia siendo ese el primer cargo electivo que tienen el honor de ocupar así que lo que tenemos es gente que no conoce el oficio que no conoce la profesión que puede tener las mejores intenciones y una neurona prueba de balas un cerebro una inteligencia total pero nosotros sabemos que gobernar es también un oficio es una práctica y lo que hicimos fue quemar a nuestros profesionales y lo que estamos viendo es que las democracias actuales se caracterizan mucho por esto esto no es tan grave en Europa porque hay servicio civil hay burocracias profesionales hay capacidad estatal en América Latina cuando llegas y el estado no funciona lo que vos necesitas son políticos avesados para conseguir que el mecanismo se mueva cuando el mecanismo está oxidado y los que llegan no saben hacerlo funcionar no saben aceitarlo entonces tenés el peor de los mundos el peor de los dos mundos sin capacidad estatal y sin profesionalismo político a ver pero eso ¿qué significa? no se ve por dónde si ese es el problema principal no se ve por dónde eso va a tener solución porque de dónde van a aparecer los nuevos liderazgos políticos que sí tengan la capacitación al respecto bueno fíjate en Brasil hay que ir a buscarlo en el presidente que estuvo hace 20 años no fueron capaces de crear un liderazgo nuevo tuvieron que apelar al que conocían porque en el medio no surge nada en Argentina quizás quien sabe están a punto de elegir al ministro de economía que tiene 150% de inflación proyectada 40% de pobre 50% de informalidad porque es un político profesional ahí es la opción entre un amateur completo y un profesional completo ninguno de los cuales ha dado muestras de saber hacer su trabajo en esta triste etapa nos encontramos si vamos a pedir una solución yo soy un politólogo miro para atrás para proyectar hacia adelante y hacia atrás no vemos no vemos países latinoamericanos que hayan logrado salir de la trampa de la declinación de las capacidades estatales la deformación de la formación política ¿tú dirías que tampoco en el caso chileno por ejemplo? Chile es un país innovador innova y sobre todo rejuvenece es muy interesante el caso y yo soy simpatizante del presidente Boric y vimos lo que le costó aprender cuando llega con equipos jóvenes y los tiene que ir sacando uno detrás del otro y colocando los anteriores de la concertación porque hacía falta oficio para gobernar Chile y Chile tiene algo que pocos países latinoamericanos tienen capacidad estatal así que así y todo bueno justamente por eso se puede dar el lujo de empezar con amateurs y después ir renovándose a los profesionales pero no logró sacar hasta donde sea la reforma constitucional ¿verdad? ni por izquierda y vamos a ver por derecha así que es muy difícil reformar nuestros países es muy difícil cuando tenemos capacidades estatales y algún liderazgo decente más o menos la vamos piloteando pero no hay ningún país desarrollado en América Latina y no hay ningún país desarrollado en Europa Occidental así que hay algo en Europa Occidental en el agua que nosotros no tenemos en América Latina para mí la respuesta es obvia es geopolítica no hay ninguna razón para que Portugal sea un país desarrollado y Uruguay no salvo que Portugal esté en Europa y Uruguay en América Latina pero contra esa geopolítica tenemos que luchar porque no tenemos la alternativa de mudarnos a Europa ¿cómo hacemos para desarrollarnos con lo que tenemos? todavía no lo descubrimos ¿y cómo lo ves? difícil pero no es posible y creo que estamos terminando ahora así que aprovecho para tirarte un poco de buena onda América Latina tiene mucho de lo que el mundo necesita en los años que vienen sobre todo alimentos y energía incluyendo minerales entre la energía y además tiene algo que fue siempre un pasivo y ahora empieza a ser un activo que es distancia geográfica antes estar lejos era caro hoy estar lejos significa que los focos de conflicto no nos derraman que Ucrania y Gaza quedan lejos que el mar del sur de China y un posible conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán también queda lejos así que que vengan jubilados con plata a vivir en nuestros países es mucho más probable que antes que traigan remesas que inmigren somos zona de estabilidad de paz todavía tenemos un problemita con la violencia doméstica urbana sobre todo rural en algunos países pero tenemos más para ofrecer en términos de paz estabilidad y seguridad que el viejo mundo donde surgen conflictos militares y riesgos de desborde nuclear todo el tiempo bueno muchas gracias Andrés por haber estado con nosotros conversando sobre la democracia su irrelevancia y su posible relevancia y las crisis por las cuales ha estado pasando hasta ahora y esta mirada final relativamente más optimista sobre por lo menos no tenemos alguno de los problemas que tienen las democracias de los países desarrollados bueno muchas gracias y muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores y será hasta la próxima semana radio universidad de chile presentó tras las líneas conversaciones con manuel antonio garretón premio nacional de humanidades y ciencias sociales programa producido en el departamento de sociología de la universidad de chile con el auspicio del centro de estudios de cohesión y conflicto social cohes